Trata de restarle fuerza a la ley, asegura el fiscal general, pero destaca que se debe tener en cuenta la constitución y acuerdos internacionales. Es por eso que está analizando algunas reformas. En el sentido de que si a ustedes lo están procesando por un millón de dólares y le incautan un bien que vale 10, poder dar un bien equivalente al monto por el cual usted está siendo procesado. Parte del análisis que se está realizando busca que la acción de la fiscalía sea proporcional para que el valor de lo incautado no exceda el monto generado de forma ilícita. Con un dólar que usted le ha invertido, un dólar mal habido, que usted le ha invertido esa propiedad, esa propiedad prácticamente queda contaminada. Es una teoría que se está aplicando y eso es lo que ha sucedido con el caso del expresidente Flores y con otros casos, hay que decirlo. El jefe del Ministerio Público destaca que toda ley puede mejorarse, principalmente para evitar abusos de cualquier funcionario. El Salvador debe tener una ley de extinción de dominio que sea fuerte, pero la mejor ley es la que es más clara y no da lugar a discreción, tanto en la aplicación por parte de la autoridad como la Fiscalía General y también de los jueces de la República. El fiscal general asegura que no tiene planes de presentar una propuesta de reforma en el corto plazo, pero está recabando insumos en foros internacionales sobre esta temática. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.